Leonel Rocha del Club Independiente se encuentra con nosotros aquí en el Coliseo. ¿Qué tal Leonel? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo viste el partido ya una vez de haber finalizado? Bien, me gustó cómo jugué el partido, metiendo tres goles y ganando, goleando. Bien, fuiste un jugador destacado. ¿A quién le dedicaste esta victoria? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a todos mis familiares. Muy bien, ¿qué le decís a toda la gente que viene a apoyarte aquí todos los fines de semana para poder verte jugar? Gracias por venir aquí a apoyarme y quiero seguir siendo el mejor jugador. Así va a ser Leonel. Nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito en tus partidos. Muchas gracias. Gracias.